Si la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana No te abandones a la calma con la herida abierta Mejor olvida si comienzas una vida nueva Y respira el aire puro Sin el vicio de las dudas Si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera Si te imaginas que la lluvia te desnuda Juega en los mares que despiertan A la luna y sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Si la soledad te enferma el alma Juega en los mares Yo diría que la lluvia te desnuda Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz